Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Nelly Valle, soy consultora de Natura en Perú y pues ya les tengo video de unboxing porque ya llegó mi periodo de ciclos número 19, que es el último del año el último con regalos navideños, así que ahí aprovechando full algunos regalitos para mis clientitos y también para tener en stock para ofrecer cuando ya estén un poco más cercanas las fechas porque aún falta un mes para navidad, así que acompáñenme para que vean todo lo que me he pedido ¡Listo! Para iniciar este ciclo 19 teníamos un super lanzamiento que por fin llegó a Perú porque ya había llegado a varios países que es el frescor de Lich Pink, este es para mí en realidad, me gustó muchísimo cuando lo probé de la muestra es una fragancia floral leve que tiene el toque sensual de Lich Pink y también tiene un toque cítrico me encanta, está super rica, Lich Pink es la candela amazónica me ha gustado de verdad mucho, 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 se va a ir para mi colección de frescores está muy, muy rica, ideal para usar ahora en el día a día, creo que también va ideal para el verano para la primavera, porque es media fresquita, aunque tiene su toque sensual pero ya les estaré haciendo la reseña, un poco tarde, pero les estaré haciendo la reseña de este producto otro lanzamiento que teníamos era este protector solar de Buriti con factor de protección solar de 30 este yo ya se los mostré en mi pedido anterior, como les dije, pues el material más parece de los de todo día que los de Echo porque es este plastiquito, ya les estaré haciendo la reseña también, me gustó mucho su aroma también teníamos una super, super promoción con 45% de descuento este Body Splash de mango rosa y agua de coco, pedí dos, uno es para mí y otro es para pedido porque el anterior que pedí pues lo vendí, tengo varias personas que les ha encantado esta fragancia y a mí también, ideal como para el verano ay que rica, es refrescante pero tiene su toque frutal, frutal floral, pero me gusta muchísimo está super rico, teníamos una super promoción para consultoras este, de cereza y avellana y como sabrán esta es mi línea favorita y pues siempre se vende un montón y todo lo que me compré de stock se me acabó así que me pedí 5 de estos de aquí, son la presentación de 200 mililitros para llevar y me encanta hacer la presentación antigüita y es la que más me gusta este, así que estaba super aprovechando porque ya varias personas me escriben preguntándome por si tengo algo de cereza y avellana y creo que solamente me queda un frescor y una pulpa de manos pero ya puedo armar un kit más bonito con todo lo que he aprovechado por aquí también teníamos de lanzamiento una línea que sale casi siempre en verano que es esta lima y flor de naranja, ya les estaré haciendo la reseña completa aunque ya les había hecho una reseña mostrándoles el body splash que lo tengo por ahí pero he pedido el hidratante corporal, el jabón líquido gel, los jabones y el desodorante roll on de esta misma fragancia para hacer la reseña completa ya con el body splash de toda la línea también he pedido el repuesto de shampoo anti caspa de lumina que está en lanzamiento ahorita con un 35% de descuento a solo 15 soles este es pedido y también aproveché para comprar otros repuestos de lumina que la verdad es que estaban super super a buen precio pedí dos de shampoo de cabello seco estos también salían con 35% de descuento y es el último mejor precio del año porque luego para ciclo 1 como todos los años, Natural les incrementa un poco el precio por el tema de la inflación del país entonces todos los años los precios suben un poco porque las cosas también suben un poquito entonces estoy aprovechando porque ya no volverán a estar a este precio pedí dos de shampoo y tres del acondicionador porque siempre el acondicionador no se me acaba primero así que ahí están los tres luego también pedí de químicamente dañado shampoo y acondicionador y de la máscara de cabellos secos que también me encanta de que ya le hice una reseña a esta línea pedí dos más tal vez para mí o tal vez para vender la verdad es que es siempre o me lo piden o yo lo uso así que no hay problema de tenerlo en stock teníamos un regalo con 55% de descuento que era una pulpa hidratante de manos de azaí que esta de aquí ya la conocemos con un esmalte de lanzamiento moradito que no me ha venido la verdad lo esperaba con mucha ansia para poder hacer una reseña aquí está la pulpa en la nueva presentación moradita me encanta el color es un aroma brutal muy venido y que solamente sale por una época no está todo el año en revista así que aprovechen mientras la encuentran pues y lamentablemente no tengo el esmalte yo les quería hacer la reseña en estos días pero bueno voy a tener que hacer mi reclamo y esperar a que me lo envíen nuevamente también tenemos con 25% de descuento los repuestos de los jabones líquidos yo compré dos de Avellana y Casis porque esta fragancia pues me encanta y casi nunca salen en descuento los repuestos yo tenía ya unos cuantos en stock vendí un par aún tengo en stock pero siempre les gusta pedirme porque no todo el mundo le gusta usarlos en bases de natura y mucha gente la verdad es que lo usa para las manos porque huelen súper rico y también nos sirven para lavarnos las manos así que ahí los tengo igual se van a vender y también igual uso yo me queda esta bolsita que era del regalo del Ishpink que venía con una bolsita de regalo luego tengo puros regalos por la franja de 50 puntos nos venía el fluido de masajes de maracuyá este es buenísimo viene en 100 gramos y es un aroma pues bastante relajante ideal de verdad como para unos buenos masajes luego por 85 puntos nos venía esta caja de jabones de mamá y bebé que es una línea pues que yo no vendo mucho la verdad luego por 120 puntos nos venía un súper regalo como para armar un pack con la pulpa de cuerpo de maracuyá que es bueno néctar antiestrés cutáneo de maracuyá ya tengo ahí algunas pulpitas en mi stock así que suma para tener un poco de variedad porque este aroma de maracuyá pues es riquísimo y se vende muchísimo en la franja de 160 puntos nos venían dos repuestos del jabón líquido para manos de castaña estos me sirven un montón me gusta regalarlo a mi mamá siempre para que tenga su año de visitas los repuestos de los jabones para que ella misma llene sus propios envases y nos venía con un jaboncito de asa así que está buenísimo porque ya tengo todo un pack para hacer con el hidratante de cuerpo el de manos y el jaboncito tenía también dos regalos para escoger por haber recomendado a personas que se inscriban a Natura como consultores y escogí un kayak aventura femenino y un kayak extremo masculino estos van para mi stock este kayak es súper rico es bien pedido así que este es para mi stock y este kayak me parece que ya no está en revista y mucha gente también a veces lo busca me sirve para tener stock para los regalos de navidad así que si deseas inscribirte en Natura avísame porque yo te puedo guiar y te puedo asesorar para poder volverte una consultora o consultor de Natura luego teníamos unos regalitos que Natura nos ofrecía a las consultoras por pronto pago si pagabas tu boleta del ciclo 17 entre 9 y 7 días antes podías escoger entre 2 kits y si pagabas tu boleta 10 días antes del vencimiento podías elegir entre 4 opciones yo lo pagué antes de 10 días para aprovechar porque me moría por tener esta pulpita de cuerpo de pitanga preta tengo un frescor en stock porque solamente me queda uno que esa fragancia no está en revista siempre así que lo quiero vender junto con esta pulpa de cuerpo armar un pack para tener como que un pack navideño porque es una fragancia que gusta un montón y otro kit que aproveché y pedí porque había hecho dos pedidos y los dos los pedí antes los pagué antes es la pulpa de manos de algodón que nos vienen con un jaboncito de algodón yo ya tenía estos en stock también tengo frescores de algodón de stock esa fragancia es riquísima yo la uso para dormir porque me encanta su aroma su abecito a bebé entonces ahí también puedo armar unos cuantos packs con los productitos que aún me quedan porque esa fragancia pues no está normalmente en revista ya no existe y ahora me queda el regalo de preventa que es el labial de fases vino in love esto va para mi stock siempre los uso para mis sorteos o para regalar a algunos de mis clientitos y de muestras me vinieron varias varias cositas vamos a ver bueno me vino de las nuevas aguas el campo de violeta que es justo la que yo no tengo la verdad este es un aroma floral yo no soy mucho de aromas florales me vinieron cuatro tiritas y también me ha venido de estos de cronos que viene como que día y noche y me han venido tres todos son de 30 más son estos tres de aquí me faltó una tiritas más de campo de violeta luego bueno esto se ha caído de la bolsa para poner en la bolsita el regalo me ha venido un mensajito de Natura que se ha aplastado lamentablemente está un poco chorquito como para poner en el árbol porque tiene así para colgar saludándonos por la navidad a las consultoras siempre Natura deseándonos lo mejor en las fiestas así que está súper bonito el detalle de Natura nos desean unas lindas fiestas nos desean mucho amor salud y prosperidad para nosotros y para nuestras familias así que es un lindo lindo detalle para navidad y bueno aún falta un mesecito pero ya se siente creo que bastante cerca que se acercan las navidades yo amo la navidad lamentablemente este año no he armado mi arbolito porque tengo un perrito desde hace un mes y pues ahorita está como que en la etapa cachorro al morder todo y uy no yo creo que se bajaría mi árbol lo destruiría se comería el árbol las pelotitas todo porque todo come y pues nos ha llegado la guía para pasar el pedido del ciclo número 2 hay unos lanzamientos importantes de humor con la revista del ciclo número 2 esto ya lo estaré subiendo en mi canal en estos días así que espérense por ahí porque hay más lanzamientos de humor es increíble todos los lanzamientos que queda en Natura para nosotros y bueno eso es todo muchísimas gracias por verme hasta aquí espero que este video les haya gustado que aprovechen muchas las promociones si desean comprar cualquier producto de Natura de estos de aquí o cualquier otro con un descuento adicional al que ya nos da Natura pueden escribirme en mis redes sociales siempre las dejo por aquí o también comprar en mi link directo hay cupones de descuento para que les aplique un descuento adicional a los descuentos que ya tenemos en revista y que el envío es directamente desde Natura hasta sus casas y no tienen que preocuparse por absolutamente nada es súper súper seguro siempre vendo mucho por ahí así que si aún no han comprado pues escríbanme con toda confianza cualquier consulta que tengan eso es todo les mando un fuerte fuerte abrazo pasen el lindo en estos días en este fin de semana y disfrutemos todas estas fechas hasta navidad les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho chao un fuerte abrazo un fuerte abrazo